¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas Violeta? Entonces me dijo, a ver ven, párate un ratito para conversar contigo. Y me paré pues, ¿no? Me paré, entonces me jaló mi listón de la cabeza. Pues estaba con mi cola. Y mi mamá en la casa decía, ¿cómo se parecía a mi hija esa? Y mi mamá en la casa decía, ¿cómo se parecía a mi hija esa? Estaba mi mamá todo dentro de la televisión. Entonces Kiko me dijo, ¿no quieres ser modelo? Mi mamá me mata, dije yo. Si estaba en el colegio, estaba dentro del colegio. Recién había salido del colegio. Entonces me dijo, ¿por qué te va a matar? Porque quiere que yo estudie, voy a estudiar secretariado. Yo quería estudiar secretariado. ¡Sé mis modelos! me dijo. A ver, mírenla. Y la gente comenzó a decir, ¡mírala, qué linda especialista! Oye, en ese momento yo sentí algo acá. Miré a la gente y dije, si ustedes me apoyan, me quedo con ustedes. Y me quedé. Pues no pensé nunca que me 30 años. Pues tampoco, ¿no? 30 años. Me quedé 30 años. O sea, 31 años, porque yo contigo tuve un año. En trampolín, 30. 31 años he tenido en televisión peruana. ¿Ferrán? ¿Trabajal? ¿Tribilín? ¿Tribilín, gringa, violeta y Augusto? Éramos de las 5 a las 5. Eso es lo que yo siempre digo. ¿Cómo vivían ustedes? ¿Cómo convivían? ¿Cómo era el día a día para ustedes? Para mí, eran mis hermanos mayores, mi papá, el Augusto. Yo peleaba con un enamorado y me había... Augusto, ¿qué te pasa el peleado con el suelo? No te preocupes, me decía Augusto. Tú tienes 50, ese es el número uno, te quedan 49 en los pies. ¿Cómo así debajo de zapatos tienes 49 enamorados más? Y así, era para mí, él me aconsejaba, Tribilín me engreía, la gringa y Carvajal me engreían duro. Yo era la hija de ellos, pues, porque todos eran mayores. Por eso es que Augusto me decías chiquivieja. Entonces, cuando yo cumplo los 18 años, voy a andar con mis DNI y digo, oye Augusto. Entonces, ¿qué? Mira, Chancho, ya no me digas chiquivieja ya. Oh, ¿ya tienes tu DNI? Sí, ya tengo el DNI. Ya no eres chiquivieja, no. Ahora eres una vieja, mi hijo, pero de M. Mira, lo de vieja te lo aguanto, pero la M te la guarda. Y ahí me quedé con vieja, pues. Ahora, están en un programa que ha trascendido y ha calado tanto los corazones de todos los peruanos, y no solamente de los peruanos, sino del mundo. Extranjeros, del mundo entero. Que han sido cuna de artistas, imitadores, cantantes. ¿Qué era lo más gratificante que se podían ustedes llevar? Cuando triunfaba uno de mis hijos artistas, cuando grababa un disco. Cuando, por ejemplo, Jorge Baglieto cantó en un mundial. Cosa que nadie ha cantado. Él cantó en un mundial y era hijo de nosotros, de Trambolín. Y los triunfos que hasta el día de hoy yo veo. Por ejemplo, este muchacho, José José Carlos Burga. Salió de Trambolín a la fama. Tú no sabes qué, con Carlos Burga tenemos una anécdota. Carlos Burga lo trajo a gusto de Ferreñafe, de allá de Chiclayo. Era un chiquito así. Entonces estaba chiquito así, estaba hablando. Cuando me miré, yo, ¿qué me miras chiquito? Lo que te voy a desmontar. Anda, siéntate por allá. Le dije yo así. Yo, oye, me dijo, no es así, él es el cantante. ¿Qué cantante? El ganador de Trambolín en Chiclayo. Yo me reí. Pasa el tiempo, este chiquito ya era un joven. Y viene y vuelve a ganar Trambolín. Pasan los años, como tú sabes. Yo tenía mi programa en una radio. Y mi hija los invita, pues a mi productora los invita. Cuando eso se me para al lado y me dice, ¿Usted no se acuerda de mí? No, le digo tú. Le digo, sí que eres José Peruano, pero no más. Me dice, ¿Usted fue la que me votó de su lado, de mi lado, cuando yo tenía diez años? Y dije, Chiclayo, ¿qué? Sí, yo soy Carlos Burga, el chiquito que se paró a su lado. Y dije, ay, mi hijito, siéntate, déjate molestar. Imagínate, imagínate esa anécdota tan grande que tengo con Carlos Burga. Y para mí, pues, es mi hijo, ¿no? Mi hijo artístico. Yo ni me acordaba de él, pues, tantos años. Ahora es un hombre ya casado y todo, ¿no? Y hay muchos, muchos, muchos artistas. De trampolines salieron los cómicos ambulantes. Augusto los vio en la… ¿cómo se llama? En el parque universitario. Estaba conmigo, Augusto, ahí en el carro. Y yo de chismosa le dije, Augusto, porque veníamos de grabar, no sé qué. Augusto, le digo, mire, que no sé qué pasa ahí. Para, 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 Marcos, para ver qué pasa. Y me bajé yo, yo de chismosa me bajé. Ya trañé el tribunismo, ¿no? Nos bajamos. Augusto era de trampolines, tú eres el negro, no sé qué. ¿Y ustedes qué hacen? No, estamos animando, haciendo un show. Venga, me llenó en el carro, los espero el viernes. Fueron el viernes al canal y los hicimos debutar, pues, como los cómicos ambulantes. De ahí están, pues, todos, estaba Tripita, Mondongo, todos ellos. Él, donde ponía el ojo… Ponía la bala. No se le escapaba a nadie. Tenía un ojo, como él decía, ojo loca, no sé qué. Yo lo descubrí, ¿no? Yo lo descubrí. Y su secuencia yo lo descubrí. Él decía siempre, yo lo descubrí y después decía, un comercial y regreso. Y esa era la vida. Siempre contigo. Cuéntame la anécdota. Ah, siempre contigo. Fue, mira, cuando yo entré a trampolines, sería la segunda semana, tercera semana, vino el señor Jorge González Canal 4 y me dice, Violetita, te llevo para que trajes conmigo en Canal 4. No, le dije yo. Mira, y me dice, acá no te pagan bien. Yo te pago, te doy una fortuna porque acá te dan fama. No señor, yo no me voy de mi trampolín. Entonces él fue y habló con Genaro y le dijo, Genaro, que quería comprar el pase mío para Canal 4 para hacer un programa igual, parecido. Genaro le dijo, habla con ellos. Vino y habló con Augusto. Yo no sabía que habían hablado con Augusto. Yo estaba en el set, iba a presentarme. Cuando me dio gusto, me dice, oye chiquivieja. Y yo le digo, sí, gordo le gusta. Entonces me dice, ¿sabes qué? Que quiero saber, dice que te vas a ir de aquí al otro canal. No, le dije a Gustito ni hablar. En trampolín a la fama siempre contigo, chancho. Y ahí, ¿cómo fue? Bueno, en trampolín a la fama siempre contigo, Perú. Ahí quedó la frase. Siempre contigo. ¿Y tú sabes cómo me vine yo a trampolín? Fue, pero, como te digo, chistosísimo. Yo estaba en Kiko Legar con las chicas ahí, que estábamos todas alborotadas ahí con ninguno de las chicas. Y me dice, Violeta, vámonos a la noche a un salchicha party. Él iría a la playa con los hot dogs y los masmeros, a quemarlos en fogate y bailar alrededor. Y los chicos cantaban y todo. No, el que mi mamá me mata. Este señor que está sentado hoy. No, ¿para qué me vengo con esto? Le dije, porquería, vayan ustedes solas, que no sé qué, que por aquí, que por allá. ¿Qué le pasa? Anda, reza el rosario, vieja, el diablo. Y dice con la chica. Yo me empecé a llorar porque me insultó. Me fui adentro llorando. Y luego, Kiko, hay un viejo, un gorro grandazo afuera que me ha dicho que soy alguien. No se re, ¿qué me ha dicho? No se re, que me ha dicho. Ya el vidrio era a gusto. ¿Ya? ¿Cómo hacen? No, deja la tranquila. Pasa el tiempo. Pasa una semana, dos semanas. Y yo estaba subiendo las escaleras. ¿Ya? Cuando en eso lo veo este señor que bajaba. Yo quería llorar, quería gritar. No se ve qué hacer. Baja. ¡Ah! Te encontré. Me agarra de la muñeca y me sube a la fuerza y me lleva donde Terry. Llega Terry era el gerente. ¡Eh! La que te estoy diciendo, Alberto. Pero si ya no se llama Victoria Sonso, le se llama Violeta. Bueno, como se llame, yo la quiero en trampolín. Entonces, no, le dijo, eso ya es otra cosa. No, ni hablar con él. Me deja tranquila que se vaya nomás a grabar su programa. No, yo la quiero, yo la quiero. Entonces, yo le agarré la calle mirando y le dije, Bueno, yo me voy a trabajar contigo. ¿Me tienes miedo? No, le dije, no te tengo miedo. Yo voy a trabajar contigo. Pero te advierto, tú me acercas y yo te pego en cámaras. A mí no me vas a quitar la peluca como le haces a esas negritas que venían del Canal 4, del Canal 9, que era Camucha, pues. Como le haces a ella que le quitas todo. Y yo, a mí no. Entonces, me dijo, ya te prometo con la izquierda y con la derecha y por mi madre que no te quito nada. Acepto. Y me fui a trabajar con él. Entro al set y este agarre me da un montón de papel y me dice, toma. Ah, no. Trabajal, ven. Tú estás acá el tiempo. No sé. Tú lees. La publicidad. Y yo me contigo y me dicen, tú me vas a traer los modelos. Y Augusto, ¿y tú qué vas a hacer? Voy a animar contigo, pues. Ah, ¿se animan conmigo? Sí, voy a animar contigo. Y así fue, pues. Así. Yo llegué a distribuir el programa. Ya no tienes idea, mis compañeros para mí eran mi vida. Son hasta ahora. Yo resto toda la noche por ellos. Augusto era mi papá, mis hermanos mayores, todo, ¿no? Yo cualquier problema que tenía lo compartía con ellos. Todo, todo compartíamos, todo. Me desmayé en el canal. Ahí me llevaron a la clínica del frente. Yo no fui al entierro. Sólo a la media estuve en el velorio. Verbo ahí era un segundo padre. Para mí era el primero. Yo no desconocí papá. Yo no tenía papá. Mi padre murió cuando yo tenía cuatro o cinco meses nacida. Mi padre se estrelló en el avión porque él era piloto. ¿Ya? Entonces, imagínate, pues. Entonces, para mí era mi papá. Era todo. Mi mundo entero. Augusto era mi mundo. Yo, incluso que yo a Juan Carlos le pegaba un grito y quedaban tranquilitos. Ellos me obedecían como su hermanita mayor. Y cuando viajaban ellos me traían cualquier cosa. No tienes idea. Juan Carlos era el que trae meretitos, pulseritas, collarcitos, tonterías. Que hasta ahora las tengo. Con Augusto no. Augusto el que le traí era mi hija. Augusto adoraba a mi hija. Él le enseñó a mi hija a decirle tati. Y él le decía tita. O sea, violetita. Y ahí el tati. ¿Ya? Y así. Tú no tienes idea. Para mí es mi mundo. Mi mundo. Y yo sé que el día que yo me muero y si vuelvo a nacer, vuelvo a hacer mi trampolín a la familia. Siempre contigo, pero... Estás viendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!